¡Hola, canal secundario! ¿Qué tal? Os voy a hablar de mi nacimiento, ¿ok? Porque normalmente el nacimiento es algo... Felicidad, es alegría, la madre está contenta... Yo ya mal desde el nacimiento, ¿eh? Yo llegué a este mundo tocando los huevos. O sea, no es nada... Lo que yo le hago a la Chupipandi, a las Spice Girls, no es nada comparado con lo que le hice a mi santa madre no más nacer, ¿vale? Pasaron varias cosas, ¿ok? Lo primero que pasó es que ella, pues bueno, típico de rompeaguas, la llevan al hospital. Nací un 13 de julio a las 8 de la tarde. Una hora un poco rara, a las 8 de la tarde, ¿verdad? Un poco rara, ¿verdad? ¿Va a quedar y las tuve? Eso da igual, yo qué sé. Hay que comentar aquí cosas random. Nací a las 8 de la tarde, un 13 de julio de 1985. Iba en dirección al hospital, un parto normal. Mi madre, pues bueno, tampoco conozco muy bien cómo es el funcionamiento de los partos, ¿eh? Pero entiendo que, bueno, la dilatación, el rompesaguas, luego la dilatación... Es que no sé muy bien cómo van los partos. Pero digamos que todo iba muy normal, todo iba como se esperaba. Y en el último momento, papá zorro, después de que mi madre estuviese horas dilatando y todo ese proceso que es muy lento, pues después de comerse todo eso, en el último momento, el señorcito zorro, este cachorro de zorro que estaba naciendo 15 días antes de lo debido, también hay que añadir esto, 15 días antes de lo esperado, hice una cosa que se llama coronarse, que básicamente es levantar la cabeza, entonces como que la cabeza es la parte más complicada del nacimiento, ¿no? Entiendo, por dimensiones o algo así. Sí, porque con el tema de las clavículas, como que algunos nacen con la clavícula rota, porque, no sé, no voy a decir cosas aquí médicas que la lío. La cosa es que yo me coroné, entonces no pude nacer por parto natural. Entonces, después de todo ese proceso, le dijeron a mi madre, te tenemos que meter aquí lo que viene a ser... ¿Eh? Lo que viene a ser aquí el buen corte, que se llama por cesárea, porque el niño se ha coronado. Entonces mi madre me dijo que lo pasó fatal, porque estuvo un montón de horas con mi parto, porque después de todo ese tinglado, le tuvieron que hacer por cesárea, un montón de puntos, con cesárea, si no recuerdo mal, por lo menos en aquella época, el posparto es más complicado, es más tedioso, es más lento. Entonces, pues bueno, mi madre me odió un poco en mi nacimiento. Y ya, para más Inri, cuando nació esta criatura, y mi madre, pues lo típico de que le comentan qué tal el niño, tal, no sé qué, pues mi madre preguntó, ¿no? Yo creo que una madre siempre, cuando se llevan a la criatura, tiene ganas de preguntarle al médico qué tal, todo bien, ¿no? El verificado. Entonces mi madre le preguntó a los médicos, y los médicos le dijeron, está muy bien el niño, pero... No hay que decirle nunca a una madre pero en esas situaciones. No sé si fue un pero o un aunque. Mi madre se puso muy nerviosa, pero, pero, ¿qué? Pero, pero, ¿qué? ¿Qué le pasa? Que tiene dos dedos juntos. Por si no lo sabéis, señores, yo tengo zindactilia, ¿vale? Que básicamente es dos dedos del pie que están juntos. Cago en la puta, os lo enseño. Hemos venido a jugar. Me da igual aquí. Os lo enseño si tengo las uñas cortadas, ¿eh? Se puede. Las he tenido peores. Se puede. Se llevó un susto mi madre de la hostia, porque nací con zindactilia, y claro, hasta que le explicó que era dos dedos juntos, y mi madre le dijo, pero bueno, dos dedos juntos, ¿pero le pasa algo? No, para mí, ¿qué cabrones sois? Le dijo, no, no le pasa nada a mi madre, coño, pues no me des estos sustos. Y bueno, el médico también te lo tiene que comentar, ¿no? Y la cosa es que le plantearon pegarme un corte. Y le dijo mi madre, pero esto le molesta, le va a perjudicar. Le dijo, no, 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 pues a nivel estético, por si quiere no tener los dedos juntos. Y mi madre dijo, que se lo haga el si quiere cuando sea mayor. Entonces, pues, al final se quedó así. A ver si lo llegáis a ver, ¿vale? ¿Veis cómo está junto? Es que me está enfocando la cara. Mira. ¿Lo veis? Aquí debería haber un corte. Tengo buen pie, ¿eh? Tengo un pie potente yo, ¿eh? Para mi altura, ¿eh? Tengo un pie que si te piso la cabeza te reviento, ¿eh? Tengo bastante pie, ¿eh? Tengo las manos pequeñas, pero el pie es grande. Bueno, la cosa es que eso es la sindactilia, ¿vale? Mi madre dejó la opción, dejó la posibilidad de que yo, pues, me lo quitase de mayor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hay que ser subnormal. Pero vosotros sabéis que cuando estás en la adolescencia, a veces se te tuerce un poco la cabeza y empiezas a tener como complejos súper estúpidos en la adolescencia. Pues no me digáis por qué. Fíjate qué tontería es, que no se ve siquiera. Yo me empecé a complejar, no a complejar, pero era algo que no me gustaba. Era como que me sentía un ser extraño, ¿no? O sea, hay que ser subnormal. Pero a veces la cabeza, el ser humano funciona así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en torno a los 12, 13 años, 14, a mí no me gustaba tener eso. No me gustaba sentirme diferente, ¿no? En plan, de todo el mundo tiene los dedos separados y yo lo tengo junto. Me sentía como raro, ¿no? Tonterías de chavales. Entonces me empecé a poner pesado. En plan, mamá, yo me quiero cortar esto. Mamá, yo quiero aquí que me metan un corte que quiero tener cinco dedos, que no quiero tener estos dedos trochos. Y mi madre me decía, vale, vale, sí, sí, yo la daremos, dándome largas porque sabía que se me iba a pasar la tontería tarde o temprano. ¿Qué es lo que pasó? Que maduré, crecí y me di cuenta de que era una tontería. Sorrete verificado. Y no tenía ningún problema eso. Bizcochito, muchísimas gracias por tu prime, guapetón. De hecho, a día de hoy, fíjate, algo que me parecía como un problema. A día de hoy me siento orgulloso de tenerlo porque me gusta ser diferente. Me gusta ser raro. Entonces a tomar por culo. Soy padre anfibio. No, lo tengo solo en el pie derecho. Solo en uno. A ver, esto sería un problema si lo tuviera en las manos, por ejemplo. Pero en el pie realmente te da como más superficie plantar, ¿no? Más adherencia al asfalto. Y bueno, hasta aquí la historia de mis dedos trochos y mi nacimiento. Adiós, canal secundario. Otro clip fresquito. Madre mía, YouTube. Esto es la conquista de YouTube, ¿eh? YouTube, o sea, le estamos poniendo los huevos en la cara a YouTube. YouTube nos va a... Al final, YouTube nos va a tener que reconocer este trabajo que estamos haciendo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!